¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Saja Casillas y hoy les traigo una receta que me habían pedido por redes sociales y también por mi canal de vlogs, El Mundo Rosa de Sam, se los dejo en la cajita de información y ya lo deben saber por el título del video, es una receta de hummus, que es la crema de garbanzos. Una cosa que les tengo que comentar, yo mandé a Elías a comprar los ingredientes que me faltaban y especialmente para otra receta que está en Venientes del Mundo Rosa de Sam porque me quedó buena y por allí se las mostré, entonces cuéntenme si la van a querer. Pero bueno, yo le mandé a comprar unos ingredientes y olvidé por completo que no tenía honjolí o semillas de sésamo, no sé cómo las llamen en su país. Generalmente utilizo semillas de honjolí, ya lo he hecho un millón de veces, o sea, es mi receta infalible, pero esta vez no tenía y se me olvidó. Lo que lleva usualmente el hummus es una crema que se llama tahini y el tahini es una crema de semillas de honjolí o semillas de sésamo, según como ustedes la llamen. Entonces fue lo único que me faltó y es algo que suelo agregar al ojo por ciento, como una cucharadita, una cucharadita y media. Pero bueno, tomen eso en cuenta y por eso no les mostré los ingredientes y al momento de la preparación porque dije, bueno, hoy tengo el tiempo, lo voy a hacer, así que las dejo con la reserva. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado muchísimo. De verdad queda súper rico con el pan, con galletas, con sándwich para hacer wraps. Es maravilloso. O sea, a mí la crema de garbanzos me encanta. Siento, es súper deliciosa y yo creo, corríjame cariñas si estoy equivocada, pero yo creo que es algo saludable. Así que muchas gracias por ver este video. Recuerda darle like, suscribirte para que sigamos creciendo en esta familia de cariñas. Si así lo deseas, puedes apoyarme en Patreon y el link está en la cajita de información. Recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales. Estoy como Saja Casis. Y también pasar por mi blog, y te lo dejo allá abajo, es SajaCasis.net. Por allí van a encontrar cualquier cantidad de contenido gratuito. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Bye.